La ciudad misteriosa de Need for Speed Carbono es uno de los misterios más curiosos de la saga Need for Speed. En la pista del cañón de Lookout Point se puede apreciar en el horizonte lo que parece ser una ciudad de origen desconocido. Pero si te diriges hacia esa zona mediante un glitch que te permite atravesar el inframundo, verás que no es más que un puñado de texturas pixeladas que aparentemente no tienen nada de especial. Sin embargo, esto ha sido el detonante de muchas teorías durante bastante tiempo, algunas más locas que otras. Hubo una época en la que incluso se llegó a teorizar que en los alrededores de Palmon City iba a haber ciudades colindantes y que este simple decorado era una de esas ciudades. Es más, aún a día de hoy te puedes encontrar a gente que sigue creyendo que esto iba a ser Rockport o Bayview porque patata. Pero hay que admitirlo, es un misterio muy curioso e interesante porque esta ciudad era representada constantemente en muchas imágenes promocionales del juego antes de que este saliera. Y eso despertó mucho más el interés de los jugadores por saber qué ciudad es esa y por qué no se parecía en nada a la Palmon City que conocemos. Pero mis panas, mi teoría sobre la ciudad misteriosa es mucho más simple que todo eso. Después de haber indagado muchísimo en este misterio, viendo vídeos de otros youtubers y los descubrimientos de varios modders, he llegado a una conclusión. Y bajo mi punto de vista, esta conclusión es la más probable basándome en todas las investigaciones que estuve haciendo sobre la ciudad misteriosa. Esta es mi teoría y mi opinión. Yo no tengo la verdad absoluta y de hecho ni siquiera existe una verdad 100% definitiva, ya que la respuesta a esta incógnita solo la tienen los ex trabajadores de Black Box que trabajaron en el desarrollo de este juego. Y dicho esto, ahí va mi teoría. Mi teoría es que la supuesta ciudad misteriosa nunca existió o al menos no tal y como muchos pensaban hace años. Este montón de píxeles en forma de edificios es Palmon City. Y sé que muchos ahora estaréis diciendo, pero no tal, si dijiste que no se parecía en nada al mapa de Palmon City, ¿a dónde quieres llegar con esto? Vale, para darle sentido a esta teoría, voy a explicarla teniendo en cuenta tres factores elementales que tienen mucho que ver con este misterio. Uno es San Juan, la pequeña ciudad que se encuentra fuera de Palmon City y que en el juego solo fue utilizada como una zona de tutorial y también fue el escenario de cuatro eventos en el modo carrera rápida. Otro es el mapa beta de Palmon City, al cual curiosamente también se le ha apodado como Mystery City. En realidad este mapa no es un mapa beta, sino más bien un mapa alfa muy antiguo que podría ser de los inicios del desarrollo del juego, pero bueno, en el vídeo yo le llamaré mapa beta que es como se le conoce popularmente. Y el último elemento a tener en cuenta en esta ecuación va a ser Lookout Point, la pista del cañón que aparece en la demo de PlayStation 2 y Xbox 360, la cual va a ser esencial para darle sentido a mi teoría. Dicho esto, empecemos con la explicación. Como ya sabréis muchos, el desarrollo de Need for Speed Carbono fue bastante problemático y apresurado. Apenas tuvieron un año para sacar el juego y hubo muchas cosas bastante interesantes de las versiones beta que desgraciadamente fueron descartadas. Pero claro, como suele pasar con todos los videojuegos, siempre quedan pistas de las anteriores fases del desarrollo. En el E3 de 2006 que se celebró a principios de mayo, se mostró un pequeño gameplay de Need for Speed Carbono en el que podíamos ver al mítico Lancer con el vinilo de los Scorpios compitiendo contra un Aston Martin en la pista de Lookout Point, que por cierto, es el mítico Aston Martin de la intro del juego. A pesar de que la resolución es bastante mala porque es un metraje bastante antiguo, más o menos se puede apreciar que la pista de Lookout Point es más o menos la misma que la de la demo de PlayStation 2. Sin embargo, como podemos ver en la versión final del juego, en algún punto del desarrollo se decidió eliminar los reflejos de la ciudad misteriosa. Y os estaréis preguntando cómo puede ser Palmon City cuando en el mapa beta no se ve que haya ninguna isla cerca de Lookout Point. Pues y si te digo que con esto tú mismo te acabas de responder a tu propia pregunta, me explico. El mapa beta de Palmon City nunca llegó a materializarse. Cuando este mapa fue creado, hipotéticamente la ciudad misteriosa no estaba allí porque simplemente iba a ser todo mar y se iba a ubicar por el este en los límites del mapa. También, según lo que veo en este mapa, Lookout Point iba a estar conectado con la ciudad y se iba a ubicar muy cerca de San Juan, dando a entender de alguna manera que en fases previas del desarrollo, los cañones y la ciudad iban a estar conectados. Pero recordad que todo esto es pura teoría porque en realidad esto nunca llegó a suceder. Pero si mi intuición no falla, Lookout Point podría haber sido el primer cañón que llegó a completarse durante el desarrollo de Need for Speed Carbono, cuando estaba en fases muy tempranas de su desarrollo y estaba pensado que conectase con la ciudad. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar el desarrollo, se dieron cuenta de que el diseño de este mapa iba a ser demasiado grande y complejo de mapear y por cuestiones de desarrollo, limitaciones técnicas y tiempo límite, decidieron descartar este concepto, que seguramente duró muy poco tiempo. Y poco después de desechar ese mapa, el equipo de diseño dibujó este nuevo mapa conceptual, dividiendo los diferentes distritos de la ciudad en islas, para hacer el diseño del mapa mucho más eficiente y más sencillo de realizar para el equipo de desarrollo. Recordemos que este videojuego se hizo con muchas prisas y pasó por bastantes fases de desarrollo en las que se incluyeron y descartaron muchas ideas. Así que es imposible saber en qué momento se dieron los acontecimientos, porque todo ocurrió en un lapso de tiempo muy corto y no se sabe en qué fecha exacta se hicieron estos mapas conceptuales y mucho menos se sabe cuándo se hizo el mapa beta. Pero siguiendo la lógica, todo parece indicar que este mapa puede haber sido de las primeras etapas de desarrollo. Porque de este mapa conceptual, aunque muchas cosas terminaron siendo distintas al mapa final, se conservó la separación de los distritos en islas, que de hecho, vistos de cerca, los ríos son bastante idénticos en su forma. Lo más probable es que se hizo así para ahorrar recursos y agilizar el proceso de desarrollo, pero también se optó por descartar estas zonas de los alrededores que seguramente ni siquiera iban a ser accesibles. Pero como podéis ver aquí, fue en este concepto donde se decidió que San Juan estaría situado fuera de Palmon City. Pero como se puede ver en el mapa beta, inicialmente iba a ser parte de la ciudad y además iba a estar muy cerca del cañón. ¿Y qué tiene que ver esto con la demo? Bueno, pues lo más probable es que cuando se hizo el gameplay del E3 y se desarrolló la demo de PlayStation 2, este mapa conceptual ya había sido descartado mucho antes y el mapa final de Palmon City ya estaba terminado, pero no estaba mapeado. O al menos no por completo, porque si nos pasamos a ver las imágenes filtradas de la demo en las que se muestran fases del desarrollo del juego, la mayoría de las imágenes más completas son de San Juan y el poco material existente de otras áreas está bastante lejos de estar terminado o cambió bastante en la versión final. Por lo tanto, en la demo decidieron reciclar el mapa beta como un punto de referencia. ¿Y esto para qué? Pues para darle un sentido a las ubicaciones de San Juan y Lookout Point, porque fueron seleccionadas para salir en la demo, pero estaban muy desplazadas del mapa, por lo tanto no podían usar el mapa nuevo para la demo. Así que según mi teoría, la demo y el gameplay del E3, que tienen prácticamente el mismo mapa, se hicieron en una etapa similar del desarrollo en la que aún no estaba terminada la ciudad de Palmon City, pero Lookout Point ya estaba en una parte muy avanzada del desarrollo y por eso fue elegida para el gameplay del E3. Y eso también explicaría por qué tiene tanto protagonismo en todos los trailers e imágenes promocionales del videojuego. Y por eso mismo creo que Lookout Point fue el primer cañón en ser terminado durante el desarrollo. Y como ya estaba decidido que Lookout Point iba a ser una zona separada del mapa, entonces decidieron poner una isla en el horizonte con un decorado que supuestamente iba a ser la Palmon City que aún estaba en pleno desarrollo. Lo más probable es que después de finalizar el desarrollo y completar el mapeado de la ciudad, decidieron dejar esa supuesta ciudad misteriosa como una parte más del decorado porque básicamente se veía muy bonito desde Lookout Point. Pero lo que no tuvieron en cuenta los desarrolladores es que desde el distrito de fortuna la ciudad misteriosa es perfectamente visible, cosa que crea una especie de paradoja espaciotemporal en la que puedes ver Palmon City desde la propia Palmon City. Aunque esto también podría interpretarse de otra manera porque si vemos el mapa conceptual podemos ver esto. Por lo tanto, otra variante de mi teoría es que este decorado se dejó ahí de manera intencionada como una parte más de Palmon City que iba a ser inaccesible para el jugador pero perfectamente visible desde fortuna y desde el cañón de Lookout Point. Y señores, a grandes rasgos, esto explicaría en gran medida que el origen de la supuesta ciudad misteriosa siempre fue Palmon City. Es decir, la verdadera respuesta de este misterio siempre estuvo en nuestras narices. Pero ¿sabéis qué? Hace poco vi un vídeo del año 2016 hecho por un tal NFS Mysteries en el que dio una explicación bastante bien elaborada de por qué la ciudad misteriosa era San Juan. Y si bien tiene razón en algunas cosas que dice, esto se puede desmentir muy fácilmente. Como ya expliqué antes, inicialmente San Juan iba a ser una parte más de la ciudad de Palmon City y según el mapa de la demo se intuye que iba a ser mucho más grande. Pero como este concepto fue descartado en la fase alfa o puede que incluso desde la pre-alfa se decidió que San Juan se ubicaría fuera de la ciudad. Y siendo más concretos, se decidió en el mismo momento en el que se aprobó la idea de este mapa conceptual. Y por esa misma razón, en la versión final del juego, San Juan se encuentra en los límites del mapa hacia el oeste, muy lejos de la ciudad. Pero ojo, yo estoy hablando de su ubicación física dentro del mapeado del juego, que no es la misma que su ubicación canónica dentro de la historia de Need for Speed Carbono. Porque es cierto, al inicio del juego Darius confirma que el área en la que eres detenido por Cross es Silverton. Y después de destrozar el coche huyendo de Cross, Nicky nos lleva a San Juan para elegir a uno de los tres coches que Darius nos facilita para empezar a correr en la ciudad. Por lo tanto, dentro del canon de Need for Speed Carbono, se confirma que la ubicación de San Juan se encontraría en las afueras de Palmon City, muy cerca de Silverton. Y esa es la única parte en la que este youtuber tiene razón. Pero en su vídeo, él mismo se contradice. Porque la ubicación de la ciudad misteriosa está en el lado completamente opuesto. No se encuentra en el este de la ciudad ni en el norte como se supone que debería ser, simplemente por razones de diseño. Y no descarto que en algún momento se tuviera pensado que la ciudad de San Juan estuviera ubicada allí canónicamente también, porque en el mapa conceptual también nos lo dicen. Sin embargo, eso es completamente irrelevante, porque aquí lo que cuenta es la ubicación canónica de San Juan, no la ubicación física, porque la única razón por la que San Juan se encuentra hacia el oeste por los límites del mapa no es más que una razón de diseño y optimización de los recursos para el desarrollo del juego. Y decidieron moverla allí de manera aleatoria, por la misma razón que también decidieron mover a los cañones. Porque os recuerdo, mis panas, que las ubicaciones del cañón y el circuito de drift no siguen ningún orden lógico dentro del mapa de Palmon City. Básicamente son pequeños fragmentos de mapa que están esparcidos por el inframundo. Y sí, se supone que dentro del canon del juego, cada pista estaría situada en diferentes zonas montañosas de los alrededores de la ciudad, pero eso es sólo de manera teórica en el canon del juego. Porque en la práctica, las ubicaciones de las pistas del cañón no tienen ningún sentido. Por lo tanto, San Juan está ubicada al lado de la ciudad misteriosa con la misma aleatoriedad que el resto de las pistas del cañón. Pero incluso si hablamos de manera canónica, ni siquiera en el canon del juego se sabe exactamente cómo están ubicadas las pistas del cañón. Por más que el fandom haya teorizado su orden lógico dentro del mapa de Palmon City, lo cierto es que simplemente no lo hay. No existe un orden lógico porque los desarrolladores no tuvieron tiempo suficiente para pensar en ello, y tampoco es que les importara mucho. Porque de todas formas, el cañón no iba a ser accesible desde la ciudad. Así que, ¿para qué molestarse en diseñar las redes de carreteras del cañón en sus respectivas áreas? Y es también por esa razón que pienso que Lookout Point fue el primer cañón que empezó a desarrollarse cuando se hizo el mapa beta que aparece en la demo, porque es la única pista del cañón que puede ubicarse a la perfección dentro de ese mapa beta, y en ese mismo mapa está directamente conectado con la ciudad. Teniendo en cuenta que este mapa se hizo en fases muy pero que muy tempranas del desarrollo, existe la posibilidad de que como mínimo la carretera de Lookout Point ya estuviera modelada cuando se cambió el diseño del mapa por el diseño que ya todos conocemos. Además, ya se sabe que la idea de las carreras del cañón estaba pensada incluso desde mucho antes de iniciar el desarrollo del juego. Por lo tanto, estoy un 99% seguro de que Lookout Point fue el primer cañón en modelarse para probar esa mecánica, y eso explica que sea la única pista del cañón que encaja dentro de ese mapa. Y además, si eso no fuera suficiente, resulta que además de San Juan y Lookout Point, hay otras carreteras que también coinciden con las del mapa final de Palmon City, tanto en Kempton, como Fortuna, Downtown y Silverton. Tienen carreteras exactamente iguales que el diseño final. Y es por esto que no me trago la teoría que tienen algunos modders de que este mapa se creó exclusivamente para la demo. Bajo mi punto de vista, lo que hicieron en la demo fue reciclar el antiguo concepto que tenían pensado para el desarrollo de Palmon City. Porque si te vas a inventar un mapa para ubicar estas dos pistas, ¿para qué vas a molestarte en replicar estas carreteras si ni siquiera las vas a añadir en los escenarios de la demo? Además, es un mapa que se ve bastante complejo. Me parece muy poco eficiente malgastar tanto tiempo en hacer un mapa tan grande y complejo si solo vas a meter dos pistas allí. Por eso, lo que yo creo que hicieron fue reciclar la idea original de la fase alfa para la demo, y no al revés. Porque según mi lógica, esa manera de proceder tiene más sentido y es más eficiente en el desarrollo de un videojuego. Y esa es la clave que explicaría por qué la ciudad misteriosa es Palmon City. Esta ciudad pixelada que se ve desde el cañón no es más que una vista panorámica de lo que supuestamente iba a ser Palmon City cuando aún se estaba modelando. Y es por eso que la versión final de Palmon City no coincide con la forma de esta ciudad misteriosa. Así de simple. Ni San Juan, ni Rockport, ni la conchinchina. Esto que tanto se ha debatido durante tantos años, solo es una versión ultrapixelada de un concepto antiguo de Palmon City. El mismo concepto que tantas veces nos han restregado una y otra vez en vídeos, trailers e imágenes promocionales, siempre desde la perspectiva de Lookout Point, porque ya se había desarrollado mucho antes que la verdadera ciudad de Palmon City. Por lo tanto, estaríamos hablando de una versión beta de Palmon City en dos dimensiones. Un modelado que probablemente se hizo mucho antes que la verdadera ciudad de Palmon City. Bien mis panas, aquí termina el vídeo. Y repito, esto es solo mi teoría. No pretendo tener la verdad absoluta, porque la verdad de este misterio solamente la saben los desarrolladores que estuvieron implicados en este juego. Yo solo doy mi punto de vista en base a las múltiples pistas que nos deja el contenido oculto de las demos. Creo que para poder recopilar más pistas sobre este asunto, habría que indagar mucho más en los archivos ocultos de las versiones de diferentes consolas, tanto en las demos como en sus versiones finales. El contenido eliminado de las versiones finales siempre deja rastros, pistas, evidencias que pueden llevarnos a una conclusión más precisa. Y por eso quiero agradecer el esfuerzo que hacen grandes modders y fans como Speedy Heart, el que me ha proporcionado mucha información interesante, que me ha ayudado para hacer el vídeo. Y a 379 Felipe, el tipo que para mí es el mejor modder que hay ahora mismo en la comunidad de Need for Speed. Este tipo es un verdadero genio que ha descubierto cosas increíbles hurgando en los archivos ocultos de la demo de Need for Speed Carbono, como por ejemplo, estas zonas ocultas de testeo en las que se pueden encontrar muchas cosas interesantes. Y aquí me despido, pero antes de terminar el vídeo, os dejaré una pequeña exposición sobre las tres grandes fases en las que he estructurado mi teoría con la intención de darle un orden cronológico más o menos coherente a los acontecimientos, para que así puedan entenderlo mejor los que se hayan perdido algún detalle. Y con esto ya me despido mis panas. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like bien sabroso, suscríbete sensualmente a este canal y no te olvides de compartirlo con tus amigos. Te ha hablado Nostal Juegos, vuestro canal de videojuegos de confianza. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!